amigos nos encontramos desde el terminal de pasajeros antonio del táchira vemos al fondo el mensaje que hoy le está dando la policía del estado táchira a los ciudadanos que ingresan a este puerto terrestre de la frontera el mensaje está claro quienes no usan el tapabocas quienes no se cuidan quienes no aplican las medidas de bioseguridad la imagen lo dice todo vamos a leer un poco lo que dicen las pancartas de este mensaje para quienes no todavía se toman esto como un juego aquí está lo que no hacen que no usen no usan el gel antibacterial no te laves las manos no usen tapabocas no hagas caso al distanciamiento social son parte o del mensaje de quienes aún se toma esto como un juego está el mensaje de prevención de que esto no es un juego usa el gel antibacterial levante la batería en las manos perdón usa el tapabocas correctamente y evita aglomeraciones el mensaje está bastante directo por parte de la policía del estado táchira el comisionado dirigida por el comisionado sierra cherry quien con su grupo con su equipo de trabajo pues ideó está este proyecto esta idea para llamar la atención para llamar a la reflexión de los ciudadanos quienes ingresan a diario quienes usan constantemente este terminal de pasajeros pues el virus no se ha ido pues a la flexibilización el virus sigue la idea es que la gente tome concienciación de lo que se está haciendo y se cuide tanto a quienes tienen al lado como personalmente esta imagen que podemos aportar desde el terminal de pasajeros en antonio del táchila reportó para la nación jonathan mal donado